Algunas cosas de ti, pero no conozco todo. ¿Cómo era tu padre contigo? Mi padre era un hombre que, si yo tuviera que definirlo, no era un hombre que tenía un carácter fuerte. Si tuviera que definirlo, hasta diría que tenía un carácter muy débil. En la casa se hacía todo lo que ni nadie quería, como ni nadie decía. Es muy raro, porque él decía que el hombre es el cabeza de hogar, el líder. Él decía que... Pero sin embargo no había liderazgo en él. Era un hombre callado, respetuoso. No era un hombre muy cariñoso tampoco, porque muchas veces no nos trataba así como de abrazo, ni nada de eso. Él murió cuando yo tenía apenas nueve años. ¿Y qué gacho es darse cuenta de cosas de las personas que tú amas cuando ya no existen? Porque cuando él murió ya todo el mundo comienza a hablar y a decir cosas que porque antes uno nunca las supo. Yo siempre pensé que mi padre no nos quería, que era, no sé. Pero cuando él murió me di cuenta que nos amó más de lo que yo podía imaginarme. Y hoy por hoy lo extraño. Si lo tuviera cerca de mí, le diría todo lo que yo necesité que él me dijera a mí. Porque él nunca me dijo que me amaba. Pero cuando murió me di cuenta que él necesitaba más esas palabras de lo que yo podía necesitarlas. Mi padre fue un niño muy lastinado desde pequeño. De unos padres divorciados. Su madre se volvió a casar, que era mi abuela. Y a él lo tenían. Siempre lo minimizaban. Nunca le daban el valor. Y él dejó que le rogaran eso. En la escuela le hacían bullying. Y él vino a darnos lo que tal vez él nunca tuvo. Porque él tuvo muchas carencias económicas. Hasta vivió en la calle. Y me di cuenta que me amaba. Porque me dio lo que él nunca pudo tener. Él nunca tuvo un hogar y me lo dio. Nunca tuvo ropa nueva y me dio ropa nueva. Muchas veces no tuvo techo sobre su cabeza. Y nunca me faltó el techo sobre mi cabeza.